Cruza el viento que se aleja dejando al paso un hechizo y allá va don Pedro Rizos con rumbo a la estancia vieja mientras espera que teje la imagen en el pasado queda un tanto en sí misma o esperando que Dios mande va a llevarse un susto grande mientras bandeaba el salado muchos lo vieron domando y andar entre hombres camperos como siempre buen surero por donde cruzó tallando la noche lo vio mateando sin ser una cosa rara y como es de los que ampara por sus cosas simpatías lo vieron pasar el día hablándole al malacar vivirán como testigo en los reflejos de un hito se lo encargo cuñadito y noticias pa' un amigo para prestarnos abrigo el poncho lobu no está y entropillando verdad entre lamentos de un viejo apreciamos desde lejos la gauchada de Chajá entre patriadas honestas entre otros tiempos de criollo dijo soltando mi rollo me voy con rumbo a la fiesta también le dejó a la fiesta décima de hombre cumplido y hablando de tiempo oído recordando mis picazos dio a su imagen un planazo pa' sacarlo del olvido para salir de su encierro fue haciendo del tiempo feo milongas y bordoneos para unirlo fierro a fierro también le cantó un cencerro como dándole un consejo y a fuerza de año fue viejo, pobrón y con pocos cobres porque riquezas de un pobre lo están mirando de lejos a veces la mala suerte lo tomó por despreciado y anduvo un tiempo extraviado esquivándole a la muerte los años le dieron fuerte hasta que al final lo apeando la buena como trenzando le fue quitando los males y los diez hermanos Rosales lo vieron pasar tropeando mientras el pasado lo disponga estará entrenzado de seis y también en buena ley los dos cantaos por milongas como criollo se prolonga y ha dado más de un consejo y así mirando a lo lejos parece que va de paso al galope de un pingazo como ha sido el gateo viejo como buscando pendencia está en verso el rezongón a mi bandera es pasión que nos grita independencia a mi cielo es la presencia de un verso muy comentado donde quiera bien mirado al igual que muchos otros los que unido a bota de foto hacen de un gaucho mentado desde su pingo a su lejo entre cuervos y caranchos se quedó mirando el rancho sobre el camino viejo allí endureció el pellejo en años que se han ido lerdo y como en un común acuerdo entre los gritos de un tero dijo mirando el sendero todo se fue en mi recuerdo a cien décimas gigantes ofreciendo en la ocasión parte de la inspiración de un hito de nuestro campo quizás los años un manto le tejieron y hoy se ha ido pero el progreso aguerrido aunque se sienta perverso jamás echará los versos de Pedro Rizzo al olvido